Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Excelente, le felicito por ser tan puntuales. Estamos a unos minutitos todavía y ya estamos listos. Buenas noches. Buenas noches. Puse hoy en la tarde si iba a compartir la presentación de ayer. Del día de ayer. Sí, hoy se las comparto las dos de una sola vez, tanto lo de ayer como lo de este día. Hoy se las comparto. Hola, hola, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Si gustan, solo damos dos minutitos más. Les pido de favorazo si podemos activar la cámara para que todos nos podamos observar por ahí. Gracias. Veo que algunos van en carretera. Cuidado con el viaje. Ok, bien. Vamos a compartir con usted experiencias, aprendizajes suyos y míos, ¿verdad? Bien, en el caso Juan Jerónimo nos decía, yo pregunté en el WhatsApp si iban a pasar la presentación. Con gusto yo se las paso este día. Yo lo comparto por ahí en el WhatsApp. De hecho, vamos a compartir desde ya pantalla para optimizar. Mientras esperamos que los otros se nos unan. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Gracias. Solamente me voy a ir. Sí se ve. Atrás, solo para aspecto de retroalimentación, de las generalidades que hablábamos el día de ayer. Pues obviamente sabemos que el tema que vamos a tener este día o en toda esta sesión de 16 horas es marketing mix. Perdón, en el marketing digital. En el marketing digital decíamos que vamos a ver la introducción al marketing, las herramientas digitales, las estrategias de go to market, creación de campaña digital, etc. Veíamos que en la introducción del marketing tenemos que el término se utilizó por primera vez en el año de 1902 en la Universidad de Michigan. Después se dio el marketing el 1.0 orientado 100% al producto. Después el marketing 2.0 orientado al cliente, supuestamente. Después hacíamos una definición de qué es marketing. Y por acá les dejé una tarea. Lo vamos a revisar. Siguiente, veíamos que la principal función del marketing es obtener el mensaje correcto en el segmento de clientes correcto a través de los medios y métodos apropiados. Vimos la evolución del marketing donde decíamos el 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y el 5.0 que ya tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y de esto estuvimos hablando un poquito el día de ayer. También hablamos el día de ayer de las 4P. Esto para hacer el resumen breve de qué es lo que estuvimos hablando ayer. Bien, habiendo expresado eso, ustedes tenían una tarea por entregar para este día. Y dijimos que íbamos a crear el concepto de qué es marketing con palabras básicas, ¿verdad? Sencillas, así como usted y yo lo entenderíamos, sin complicarlo tanto. Como me aparece en pantalla, Estefany Ventura, si nos ayuda, por favor. Hola, para mí marketing es saber cómo darte a conocer, tanto a ti como persona y a los productos en sí. Excelente, cómo darnos a conocer. Gracias, Joana, Raquel. Sería marketing sería cómo planear y tener objetivos para poder llegar a conocer, digamos, los productos o la empresa para dar a conocer sus productos, sus características y tener como más, con más auge en el mercado para mí. Excelente, gracias, Joana, Raquel, Eric, José. Hola, Lick, buenas noches a todos. Justo, buenas noches. Sí, para mí que marketing es el arte de identificar las necesidades para poder suplirlas. Excelente, identificar necesidades para poder suplirlas. Gracias. Marmin Pontillo. Creo que tenemos problemas con el audio de Marmin. Dalia Hernández. Buenas noches, para mí el marketing es satisfacer las necesidades de los clientes. Excelente, gracias. Las necesidades de los clientes, ya se van repitiendo dos veces ese término. Franklin Ayala. Buenas noches, para mí este es solo un fundamento para el lanzamiento de los productos. Gracias. Ok, lanzamiento de productos. Excelente. Me acaba de ingresar alguien, así es que se me movió todo, pero quien me ingresó creo que es Marleni. Bienvenida. Me ayuda, por favor, con su definición, Marleni. Perdón, no le escuché muy bien lo que me dijo. ¿Me ayuda con su definición, por favor? ¿Con la definición de marketing? Marketing, sí, la que teníamos pendiente ayer. Marketing. El concepto propio. El concepto propio. Ah, sí, sí, el concepto propio. Excelente, ya pensando en el metaverso. No nos queda de otra. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Marleni. Bien. Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Mi definición sería forma de promocionar, anunciar, vender mis productos. Excelente, gracias. Vender nuestros productos, gracias. José Aristides. Hola, buenas noches. Este, para mí, para mí, marketing sería como la estrategia para satisfacer una, un deseo, una necesidad mediante un producto o servicio y también a la vez crear también esas necesidades. Gracias, crearlas. Helen. Muy buenas noches. Creo que el marketing es algo tan completo porque nos lleva desde descubrir en el mercado oportunidades y saber cuál es la estrategia perfecta para poder ingresar, pero de una manera rentable, ayudándonos a ser líderes ante la competencia. Entonces, el marketing es algo tan, tan, tan completo que nos permite estar ahí liderando en el mercado. Excelente, gracias. Mencionó algo que se menciona en uno de los libros. Después lo comparto este libro. Bien, ¿quién más? Isaac Ayala. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que me he perdido desde el inicio porque está cayendo una tormenta muy fuerte, pero medio escuché que le voy a responder lo que preguntó ayer, lo que era marketing, pero en base a nuestros criterios. Sí, palabra sencilla, y yo creo que es la manera, alguien mencionó ayer eso, es la manera como vamos a promocionar o vender nuestros productos o en nuestro negocio. Excelente, gracias Isaac. Creo que se me queda Laura. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y la verdad es que es una forma de poder aprender a dar a conocer nuestro producto o servicio a más audiencia. A través de las técnicas. Excelente, a más audiencia. Will, Alfredo. Se me movió Will, Alfredo. No le escucho, no tiene audio. Bien, mientras Will, Alfredo avanza. ¿A quién no le he preguntado? Jennifer Pamela. ¿Es el arte de vender utilizando herramientas necesarias, creando diseños atractivos para poder atraer clientes por medio de plataformas digitales? Perfecto, gracias. Aquí ya agregamos, si usted observa elementos, no sé si se me queda alguien, Oswaldo, creo que no me ha participado. Sí, para mí marketing es facilitar las necesidades de los clientes a base de estrategias. Perfecto, gracias. Will, Alfredo, ¿y si ya tenemos audio? Sí, buenas noches. Bueno, para mí marketing es promover un producto nuevo, promoverlo con nuevas estrategias, basado en calidad. Bueno, ir mejorando, perdón, pero estoy un poco mal de salud, de la garganta. Gracias por el esfuerzo. Gracias, gracias. Bien, se me queda alguien más. Carla Elizabeth. Buenas noches a todos. Bueno, en primera instancia, considero que marketing, como lo decíamos ayer también, que era crear una necesidad, pero también considero que se puede utilizar para muchos ámbitos en nuestra vida. También tocábamos el tema de que todos, de alguna manera, habíamos vendido algo. Y considero que desde que nosotros vamos a una entrevista, nosotros comenzamos a vender nuestros servicios. Entonces, ahorita, mi realidad es aquí mi hogar, porque por un problema familiar me tengo que quedar por un momento aquí en la casa cuidando a mis hijas. Y entonces yo le voy a dar mi concepto desde mi realidad ahorita. Y es que desde mi punto de vista de mamá, tengo dos hijas, es crear en ellas un espíritu de colaboración en la casa. Crear un conjunto de actividades que las motiven a ellas para que realicen diferentes tareas acorde a su edad, como por ejemplo, recoger juguetes, comenzar por ellas mismas a hacer sus tareas escolares, etc. Pero sería ese mi concepto, como le digo, desde mi realidad ahorita. Excelente, gracias. Katherine Villalta, ¿qué es marketing para usted? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente para mí marketing es saber realmente el producto que usted tiene. Tiene, por ejemplo, un ejemplo puede ser cuando usted quiere compartir una idea. Se podría decir, usted debería saber el detalle o debería saber cómo lo podría impartir a sus compañeros, a las personas, para que ellos entiendan. O digan, oh, ¿dónde, dónde, cómo explicarle, dónde viste ese concepto o dónde lo investigaste? Si es como que una idea que usted le inculca para que ellos como que busquen ese lugar donde se investigó. Es una idea que yo tengo. Excelente, gracias. Marlon Medina. Y después Pamela. De Luna. De Luna. Bien, mientras solucionamos con Marlon. Pamela. Ok. Si gustan, continuamos. Fíjese que todo lo que ustedes han compartido de qué es marketing nos lleva a realidades que estamos viviendo. Por ejemplo, decía. ¿Qué se me hizo? Se me acaba de aprender. Carla. Ella decía, desde mi realidad, lo que yo estoy viviendo en este momento. A veces pensamos que el marketing es solamente venta. Pero le cuento. Marketing es todo lo que usted y yo hacemos todos los días. Le pongo un ejemplo antes de compartir pantalla. ¿Sabía usted que los seres humanos tomamos aproximadamente treinta y cinco mil decisiones en el día? No me cree que tomamos treinta y cinco mil decisiones. Veámoslo. Cuando sonó la alarma de este día, ¿qué pensó usted? ¿Me levanto o no me levanto? Ah, cinco minutos más. Decisión tomada. Después de eso, ¿qué pensó? ¿Me llevo esta camisa? ¿Me llevo este pantalón? ¿Me pongo esta ropa? ¿Me llevo esta camisa? Si no la habíamos alistado desde anoche. Después, ¿qué pensamos? ¿Y qué voy a desayunar? Cualquier cosa. No, cualquier cosa no, porque no nos gusta. Lo mismo. Y empezamos. Después vimos otro elemento y dijimos, ok, hay que tomar otra decisión. Y así hemos ido tomando decisiones a lo largo de todo el día. Y en estas decisiones también hay momentos que nos toca hacer negociaciones. ¿Cuántas veces ha tenido que negociar hoy usted en su día? Decía Carla Elizabeth. Bueno, si lavas los platos, te doy esto. Una negociación. Es venta. No, pero es que no estamos vendiendo porque no hay un intercambio de dinero. No hay un intercambio de efectivo. Marvin, ¿levantó la mano? ¿En qué le puedo? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Disculpen que se escuche Buya, pero vengo manejando. Y me preguntó acerca del concepto personal, pero lastimosamente había mucho ruido en la carretera. Pero no sé si puedo dar mi opinión. Vamos con todo. Ok. Para mí, el concepto de marketing a nivel personal, considero que es la creación de la identidad de una marca. Bueno, en este caso, a nivel de marketing, todos, como usted lo estaba mencionando, todos tenemos nuestra marca y sello personal. Inclusive, nosotros como persona, tenemos nuestra marca personal. Podrán preguntarse, ¿cómo así? Desde el momento en que ustedes crean un currículum vitae, desde ese momento ya tienen un sello personal que los identifica como una marca personal. Entonces, en este caso, apoyando un poco o tal vez dando mi opinión en relación a ello, menciono que, así como usted lo mencionó, lo acaba de identificar, ¿verdad? De que realmente el marketing se puede aplicar en todos los ámbitos posibles, a nivel personal, profesional y de igual manera en marcas distintivas con una empresa y también se puede relacionar con el marketing político. Excelente, gracias. Que, por cierto, la especialidad de marketing político está más que todo en España. Bien, aprovechamos el comercial por ahí. Bien, fíjense que esto es interesante entonces, porque decíamos que todos llegamos a los momentos de negociación. ¿Qué es lo que hemos negociado este día? En algunos hemos vendido, otros no vendimos, otros simplemente hicimos la negociación con nuestros familiares y dijimos, te conviene que hagas esto y yo te doy esto, te conviene hacer lo otro y yo hago esto. Miguel, pero eso es una manera simplista de verlo. Sí, tranquilos. Me quiero ir desde lo más básico, que es la negociación que usted y yo hacemos diariamente con nuestra vida hasta lo que es tal cual el marketing. Veamos entonces. ¿Me confirman solo que estamos viendo la pantalla, por favor? ¿Estamos bien? Sí, se ve. Perfecto. Veíamos las cuatro P. La primera P decíamos el día de ayer que es el producto, variedad de productos. Ustedes decían, yo tengo un emprendimiento, yo tengo un emprendimiento, yo tengo un emprendimiento. Tres o cuatro me dijeron eso ayer. Lastimosamente no me contaron cuál es el emprendimiento, pero veamos los diferentes tipos de emprendimiento que pudieran haber. Pudiera ser que un emprendimiento sea la venta de vehículos, pudiera ser que otro emprendimiento sea la venta de ropa, la venta de calzado, la venta de y todos los productos que usted se puede imaginar. Decíamos ayer también que obviamente tenemos otro tipo de emprendimiento que es los servicios. Pero en este caso del servicio lleva algo adicional, también el producto, pero es la calidad. ¿Con qué calidad usted y yo estamos prestando el servicio? ¿Cuál es la calidad que tenemos al momento que estamos ofertando nuestro producto? ¿Será el de mejor calidad o será? No, es que es chinito, pero bueno. Bueno, a veces nosotros mismos despreciamos el producto que estamos vendiendo y decimos, mire, fíjese que este bolígrafo no es tan bueno que se diga, pero pinta. Claro, pero se ha fijado cómo lo venden en el bus. ¿Cómo venden en los buses? Muy buenos días. Este día le traigo a usted la oferta de, por un dólar, le entrego un lapicero. Bueno, un lapicero usted va a decir que es muy caro, entonces le estoy dando dos lapiceros por el mismo precio. Dos lapiceros. Hoy le traigo la oferta de tres lapiceros. Le traigo hasta un lápiz. Y si es posible, hasta le traigo esta pluma especial. No nos están diciendo el producto que yo le estoy vendiendo es malo. Nos lo están vendiendo como un producto de calidad. A tal grado que todos decimos, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y empezamos a comprarlo. ¿Por qué? Porque hubo un diseño de palabras apropiadas. En este caso estamos hablando de marketing digital. Ya vamos a ver cómo llegamos a ese diseño. Pero un diseño de palabras apropiadas donde las palabras que utilizó el vendedor fueron las idóneas para convencerle a usted de algo que usted no necesita. ¿Necesita cinco lapiceros? No. Y los terminamos comprando. ¿Y por qué? ¿Y qué vamos a hacer con tantos lapiceros? Ah, es que estoy estudiando y por eso los compré. A veces nos mentimos nosotros mismos cuando ya nos vendieron, ¿verdad? Especificaciones. Muchas veces nos quedamos en especificaciones técnicas. Tengamos cuidado. En el marketing sí hay que dar especificaciones, pero no es necesario que le diga, miren, el vaso que hoy le estoy ofreciendo tiene las dimensiones de él. Es un vaso. A veces nos vamos a tanta especificación que la gente se queda... Y se quedó así, ¿verdad? Está como, pues fíjense que ya me aburrió eso, no me interesa. Sino que quiero que me diga, ¿y para qué sirve el vaso? Ah, en el vaso va a poder tomar agua, va a poder tomar refresco. La, la, la. Esas especificaciones sí nos interesan. Especificaciones técnicas, solo que nos la pidan. Por ejemplo, usted está vendiendo taladros. En el caso, si está vendiendo taladros, no le va a decir, ah, abre hoyos. Tampoco, ¿verdad? Sino que ahí sí necesitamos explicar un poquito más y decir, mire, tiene tantas revoluciones por minuto. También es un taladro que le permite atornillar un taladro, etcétera. Ahí sí, nombre de la marca, dijo Marley, todos tenemos una marca, un sello propio. La marca que usted ha elegido, que sea lo más sencilla posible de recordar. A veces nos complicamos y decimos, no, es que yo quiero que mi empresa tenga un nombre complicado. La primera empresa que nosotros pusimos en familia le llamamos G&K from El Salvador. O sea, queríamos ser bilingües, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? G-I-K de El Salvador. Pero como queríamos que se escuchara bonito, le pusimos G&K. Y cuando me presentaba y le decía, mucho gusto, le saluda G&K from El Salvador. ¿Cómo me dijo? De G-I-K, pues de El Salvador. Al final terminaba diciéndolo en español porque no me entendían en inglés. Y no porque la gente no lo supiera en inglés, sino que simplemente a veces buscamos un nombre muy rebuscado en nuestra marca que no va a tener el impacto que merece, el empaque. Si usted y yo estamos vendiendo en línea, por favor, cuidemos del empaque. Veamos un ejemplo. Vámonos con ejemplos clásicos. ¿Alguno de ustedes se recuerda cómo era el empaque de las galletas tipo? Sí. ¿Se recuerda que era transparente? Y que logramos ver la galleta tipo. ¿Y hoy por qué ya no es transparente? ¿Se ha preguntado eso? Porque cuando era transparente veíamos si la galleta estaba quebrada o no. Y ya no la comprábamos. En cambio hoy, como está selladito, ¿qué toca? Ni modo, ya la compramos y de todas formas la íbamos a quebrar. Y nos la comemos quebrada. Pero eso sucede. Pero el empaque, si es bonito, vende. Ejemplo, si usted va a un centro comercial, a una tienda por departamentos, y usted le dice, necesito que me lo envuelva en empaque de regalo. Le dicen, ¿normal o especial? ¿Por qué? Porque el especial le cuesta X precio. El normal se lo dan de gratis, si es posible. ¿Por qué lo hacen así? Porque obviamente ese empaque tiene un impacto a nivel visual. Siguiente elemento. Garantía. ¿Cuánto tiempo da usted de garantía para su producto? A veces la garantía nos ha comprometido. Su servidor se dedicaba, en la empresa que pusimos, a la venta de equipo de informático. Y como no me habían explicado, yo dije, yo doy de garantía tres años por cada Modern World. Porque era el tiempo de garantía que me daba a mí el distribuidor. Lastimosamente, tuve computadoras que se arruinaron antes de los tres años. Y me tocó cubrir la garantía. Y el distribuidor había cambiado políticas de garantía, y que hoy la Modern World solamente tenía un año de garantía. Eso significó pérdida para la empresa. ¿Cuánto tiempo da usted de garantía por el producto que está vendiendo? Piénselo. Ejemplo, a nuestros hijos le decimos, si haces esto en este día, te recompenso con esto. Es una garantía por un día. Otro principio de garantía, cuando usted pide una cotización, le dicen en la cotización, la cotización es válida 15 días a partir del día de la fecha. Si estamos pidiendo la cotización el primero de octubre, pese el 16 de octubre como máximo. ¿Hasta ahí vamos bien con el producto? O alguna pregunta que usted tenga, me la puede hacer en este momento. Si vamos bien, como dicen los niños, pulgarcito arriba. ¿Vamos bien? Sí, excelente, bien. Ok, continuamos entonces. Seguimos compartiendo pantalla. Permítanme. Ok, estábamos acá. Precio. El precio de lista. ¿Han escuchado ese término del precio de lista? ¿A qué se referirá? Ayúdenme. ¿El unitario de costo? El precio de inventario de costo, ¿sí? En esa línea va. Ese precio de lista no lo podemos dar menos porque ya es el precio mínimo que tenemos. Pero a veces se dan los descuentos. Y tenemos, por ejemplo, en Calzado casi siempre tenemos descuentos del 30, del 50, del 70%. ¿Cómo hacen estas empresas para lograr ese descuento? Porque cuando llegaron a su punto de equilibrio, ellos por la fabricación de X calzado les costó 10 dólares, pero ellos lo venden en 50. Si ellos le descuentan el 70%, ellos no salen perdiendo. Ellos todavía salen ganando. Por dos razones. La primera, porque están logrando que su inventario se mueva y haya una rotación de inventario. Esa es la primera. Y la segunda, están logrando que en este caso, ese producto obtenga también una ganancia. Financiamiento. Con el financiamiento le voy a pedir un favor. Tenga mucho, mucho cuidado con el financiamiento. ¿Por qué le pido que tenga cuidado? Porque en ocasiones decimos, no, si somos amigos te voy a dar crédito a 30 días. Las amistades en los negocios no son buenas. Dijo alguien que yo conocí. Cuando vayas a hacer negocios, se hacen con la cabeza y no con el corazón. ¿Por qué? Porque lo estamos razonando y sabemos lo que nos va a afectar si no nos paga. Periodo de pago. No exceda, por favor, el periodo de pago de 30 días. Si usted da el producto o usted envía el producto, por favor, que sea máximo a una semana, que le den su remuneración. Si se tarda más de una semana, no vale la pena estar trabajando con estas personas en las remuneraciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Yo sí tengo una. Miguel, ¿y cómo establezco mi precio de ganancia? El día de ayer ustedes decían, dependiendo del precio que tenga la competencia. Esa es una opción. La siguiente opción es, dependiendo de cómo yo estoy comprando el producto. Levantó la mano Marlin e Isaac. Bueno, yo tengo una pregunta con eso del financiamiento. Pero eso va a depender quizás. ¿Qué? Con el tipo de producto que vamos a ofertar. Yo lo veo desde el punto. Quizás cuando un negocio empieza, por ejemplo. No puedo dar un financiamiento así, tan corto como usted lo mencionaba. De una semana. Porque difícilmente la gente, las personas tendrían la capacidad. Por eso le digo, dependiendo del producto, va a tener la capacidad de pagarlo en ese periodo de tiempo. Excelente, gracias. Ahí podemos buscar estrategias. Por ejemplo, que han escuchado la famosa tasa cero. Compre a tasa cero. Hasta tres, seis meses, nueve meses, etc. Que pagan con tarjeta. Obviamente va a depender de la inversión que usted y yo hagamos en nuestro negocio. Pero posiblemente nos toque cobrar a través de post y posiblemente nos toque adquirir un post para que ellos puedan pagar con tasa cero. A nosotros nos pagaron en el momento. Ellos se quedan pagando al banco tres, seis, nueve, dieciocho, treinta y seis meses. Y funcionan. Ya pudiera ser la estrategia. Obvio. Si usted me dice, Miguel, pero es que mire, si cobramos con tarjeta de crédito o tarjeta, sí, tarjeta de crédito, a nosotros nos cobran entre el cuatro y el seis por ciento. Dijimos que tenemos que ver el precio, ¿verdad? Y se ha fijado que hay empresas que dicen en efectivo le cuesta 100 dólares, con tarjeta le cuesta 110. ¿A cuánto le están poniendo ahí? El 10 por ciento. Arriba del precio si se paga en efectivo. ¿Por qué? Porque sabe que obviamente él va a tener que pagar del cuatro al seis por ciento. Y aún pagando el cuatro al seis por ciento, si lo da 110, le salga cuatro dólares de ganancia o seis dólares, dependiendo de la tarjeta que estemos utilizando. Y ahí le estamos dando al cliente la opción de que él decida si lo quiere en efectivo o el crédito. Pero si usted y yo le decimos, no, es que yo solamente vendo en efectivo. Posiblemente eso me provoque que se me pierda una venta. No le estoy diciendo, hágalo. Le estoy diciendo, plantéelo, verifíquelo y posiblemente no funcione esa forma de pago. ¿Vamos bien? Ok. Plaza. Los canales de distribución. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es cuando estamos vendiendo en línea estos canales de distribución? ¿A quién le damos nuestra mercadería? ¿Tendremos gente de confianza que haga la encomienda? ¿O no? Preferimos hacerlo nosotros mismos. Pero si nosotros mismos lo hacemos, ¿cuánto tiempo vamos a perder? Posiblemente yo le estoy diciendo, mire, necesito que usted me traiga el producto que está vendiendo, pero yo vivo en Santa Ana. Y usted dice, en Santa Ana, perfecto, se lo puedo llevar. Y obvio, con tal de no perder el cliente, usted dice, le estoy ganando 20 dólares por cada producto, él me ha pedido 5 productos, son 100 dólares, voy a gastar 20 dólares de gasolina, me quedan 80. Quedo rentable, ¿verdad? ¿Pero valdrá la pena que usted haga ese viaje? ¿O será que es más fácil hacer una encomienda? Y pedirle a alguien que se lo lleve, a un mensajero. Y posiblemente el mensajero nos cobra los mismos 20 dólares, pero yo sigo en funciones, vendiendo. Decíamos ayer, si yo tengo una página, yo le voy a estar dando mantenimiento, 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 porque obviamente no puedo vender a un cliente. A veces nos consultan los clientes y le contestamos un día después, ese cliente ya consiguió otro. Y ya cuando le decimos, sigue interesado en el producto, ya no nos contesta por respeto, pero ese cliente ya consiguió un montón de personas más. Por lo tanto, debemos ver si nos conviene o no nos conviene el punto de la encomienda. Siguiente elemento, locales. ¿Vale la pena que tengamos locales? Entonces, posiblemente nos convenga que tengamos casilleros y lo dejamos en el casillero. José Aristides. Licenciado, lo que usted acaba de decir es como lo que es costo-beneficio. Costo-beneficio, gracias José Aristides. Porque obviamente tengo que evaluar cuál es mi costo y cuál es mi beneficio. Porque si me pierdo de venta por ir a dejar el producto, no vale la pena. Entonces, gracias por reforzarlo por ahí. Locales. Posiblemente no nos convenga tener ningún local, porque de local ¿cuánto pagamos? ¿300, 500, 1.500, 3.000 dólares? ¿Y cuánto nos cobra un casillero? ¿25 centavos, 50, 1 dólar, 2 dólares? Bueno, Miguel, si yo llevo 100 productos, voy a pagar 200 dólares de local. Si pago 2 dólares por cada producto, ¿pero cuánto le ganó? Volvemos, gracias José Aristides. ¿Costo? Beneficio. Bueno, estoy pagando los 200 dólares, pero no estoy pagando agua, no estoy pagando luz, no estoy pagando vigilancia, etcétera, ¿sí? Ok, los locales, buenísimo. Inventario. Pregunto, ¿qué tan actualizado tiene usted su inventario en este momento? Miguel, pero es que para llevar un inventario necesitamos un programa especial de inventario. Hay programas gratuitos de inventarios y los puede descargar, hay aplicaciones para inventarios, hay de todos descargables. Obvio, no nos va a permitir hacer un inventario profesional como se debería, pero nos lo permite. Pero si no lo quiere hacer a través de ninguno de sus programas, vámonos a lo más básico. Vámonos a Excel, donde usted tiene todos sus productos, tiene las cantidades de sus productos y el precio del producto. Y ahora, dijo Steve Jobs, sueño con el día de que todo mundo pueda andar una computadora en sus manos. Se cumplió el deseo de Steve Jobs, independientemente sea Apple o sea Android, decíamos ayer, el que andamos en nuestras manos. Pero usted y yo tenemos el acceso a una computadora con nuestro dispositivo móvil. Por lo tanto, el inventario debe estar 100% actualizado, para que no digamos, no me acordé que no lo tenía. Y seamos los vendedores, no tengo. Sino que debemos ser los vendedores de, sí tengo. Y si se nos acabó, prever eso para tener antes de quedarnos sin nada en inventario. Preguntas que tengamos acá. En caso que es producto, pero cuando es como un servicio que brindamos. Un servicio que brindamos significa tiempo que brindamos. Ejemplo, Ejemplo, Laura. ¿Cuál es su producto? O su servicio, perdón. Ejemplo, su servicio es, este, ay, se me fue el nombre. mi servicio es inmobiliario. Inmobiliario. Ok. Acá en este punto de inmobiliario, imagínese que yo le digo, Laura, necesito que este día usted me vaya a mostrar la casa que tiene en la Cima 1, a las 9 de la mañana. Y usted no lo agendó. Viene Isaac y le dice, Laura, necesito que este día usted me vaya a mostrar la casa a las 9 y 15 de la mañana que tiene en el escalón. Y tampoco lo agendó. Y viene Gloria y le dice, Laura, necesito que usted me muestre el apartamento que tiene en la vista Togua a las 10 de la mañana. Y solo ese agendó. ¿Qué pasaría si usted no tiene control de su inventario en tiempo? Porque acá es tiempo el que usted necesita. Usted puede decir, ah, no, Miguel, yo a usted se la puedo mostrar a las 9 de la mañana. A Isaac se la puedo mostrar a las 10 de la mañana. Porque están relativamente hablando cerca. Escalón contra Cima 1 estamos cerca. Pero a Gloria se la puedo mostrar hasta las 11 de la mañana. Porque del escalón a la avenida Moferrán está un poquito más lejos. No sé si me di a entender, Laura. Ahí es donde usted modifica su inventario. No en el punto del producto que tiene, sino su inventario en el tiempo que usted tiene disponible. ¿Vamos bien, Laura? Sí, ya le comprendí. Ya le comprendí. Porque sí, a veces sí me ha costado ubicarme en ese aspecto, en enfocarme, cómo distribuir el tiempo. Porque a veces, sí es cierto, se juntan varios que quieren al mismo tiempo. Y sí, a veces lo he hecho así escalonado, como usted dice, para saber el tiempo que me voy a tardar de ir a un lugar, a otro, ¿verdad? Y pues, a veces sí me ha resultado y a veces se me ha complicado un poco. Sí. Ahí como recomendación, siempre utilicemos ya sea Waze o Google Map, y agreguémosle 20 minutos, por lo menos, por cualquier situación de tráfico, para los desplazamientos. Y también, pues usted sabe cuánto tiempo se lleva en mostrar una propiedad, que habemos algunos clientes, que simplemente vamos de curiosos y ni compramos, ¿verdad? Y habemos otros que sí. Marleni. Bueno, yo por lo menos les puedo recomendar la aplicación de 30, que es muy buena. Yo utilizo ese y es súper práctica. Me sirve bastante. Excelente. Gracias, Marleni, por compartir el conocimiento. Así vamos construyéndolo. Por ahí tenemos una opción, Laura. Ok. Vamos bien. Ok. Nos quedamos con promoción. Gracias. Gracias, gracias. Promoción. Las relaciones públicas. ¿Qué tanto nos podemos relacionar? ¿O qué tanto nos cuesta relacionarnos? Algunos hicieron así como, golpe bajo. Porque relacionarnos nos cuesta bastante. Más cuando encontramos clientes que le estamos explicando y nosotros, sí, ya le expliqué que dos más dos es cuatro. Pero él sigue diciendo que dos más dos es veinte. Y uno se queda, no, sí, ¿y cómo le explico? Qué bonito sería que el cliente inmediato, ¿verdad? Rapidito nos agarrara y compra el producto y ya la hicimos. Pero hay clientes que no es así. Y esto nos complica en las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque debemos aprender cómo tratar a cada uno de los clientes y cómo nos vamos relacionando con ellos. Publicidad. La publicidad que usted y yo hagamos. Por ejemplo, si estamos hablando de marketing digital como tal, ¿cuánto estamos invirtiendo en publicidad? Ah, no, Miguel, pero es que si es marketing digital, yo no tengo que invertir nada. ¿Sabía usted que la mayor frecuencia de uso de redes sociales, entiéndase Facebook, Instagram, Twitter, se da en el fin de semana? De viernes, sábado, domingo no mucho, sino que viernes y sábado. ¿Sabía usted que los mejores momentos para pautar en las redes es en esa fecha? Y posiblemente la inversión de 5, 10 dólares que hagamos en estas redes nos va a producir mucha ganancia. Pero si lo hacemos en ese día. Pero no, nosotros lo hicimos el día lunes. ¿Quién tiene ganas de ver las redes sociales el lunes? Excepto que de verdad necesite un producto. Mientras tanto, día lunes creo que poco vemos las redes sociales por el nivel de cansancio que llevamos, por el nivel de estrés que hemos vivido. Fuerza de ventas. En este caso, Laura, usted me dice, yo tengo el conflicto de que a veces no me dan los tiempos. Posiblemente sería momento de planear. ¿Será que necesitamos uno más? ¿Será que necesitamos contratar a alguien más para que nos ayude en la venta? ¿Quién lo va a valorar? Son 100% ustedes. Ustedes van a decidir si vale la pena o no contratar. Y podemos hacer la contratación famosa, Freeland. El Freeland es traducido, si usted vende, gana. Si usted no vende, no gana. Tuviéramos esa opción también. Donde le decimos a alguien, bien, si usted logra vender la casa, si usted logra alquilar el apartamento, lo que sea, yo le doy a usted 100 dólares. Ustedes y yo sabemos que posiblemente estamos ganando mucho más que eso. Y obvio, la fuerza de venta posiblemente va a incrementar. Mensajes directos. Por favor, cuando haga una promoción, que sea directa la promoción. no dejemos al vacío las cosas. Porque a veces dejamos al vacío y decimos, ¿qué es lo que intentó Darén? Decirnos. ¿Qué nos quería expresar? ¿Será que está diciendo de que vamos a lograr esto, vamos a lograr lo otro? Sino que seamos directos. Si estamos ofreciendo el 10% de descuento, es el 10% de descuento. No le pongamos 10% de descuento a este disco, restricciones aplican. Porque desde ahí aprendimos al cliente. Preguntas que tengamos en este momento. Estoy solamente con el marketing y ya combinado un poquito con marketing mix. ¿Qué es lo que se llama? ¿Preguntas? ¿Todo clara como el chocolate? ¿O como el agua? Una consulta. Y cuando usted dice que es de invertir en las redes, es tan seguro. O sea, si le dice que va a cobrarle 5, yo realmente eso nunca lo he aplicado. Y quizás sería un buen momento. Pero no entiendo. No me da seguridad porque me cobran esto y después me salen cobrando otra cantidad. No sé. Ahí sí, no sé si ustedes nos van a enseñar o nos van a orientar cómo poder hacerlo. Vamos a ver de orientar. No va dentro del programa, pero vamos a ver cómo lo metemos por ahí y vamos a intentar orientarlo. Y siempre que hay un precio, ese precio es fijo. Por ejemplo, cuando usted y yo contratamos, hagámosle publicidad gratuita a Netflix, Netflix nos dice usted va a pagar tanto, HBO nos dice va a pagar tanto y nos cargan eso a nuestra cuenta. No nos cobran más. Y con la sentencia que dio Netflix, también es cierto, cobra los 2.99 extra por cada casa. Así que sí cumplen. Bien. ¿Alguien había levantado la mano? Sí. Ok. Estamos entonces. Sigamos compartiendo pantalla. Entonces, nos habíamos quedado en los mensajes directos. Dijimos, ¿verdad? Hoy vamos al siguiente elemento, que es el marketing convencional versus el marketing digital. ¿Qué me conviene más? Por ejemplo, si usted observa en esta imagen que tenemos acá en la pantalla. Al lado derecho, creo que a todos nos aparece, sí, al lado derecho de nuestra pantalla, nos aparece de última tecnología, ¿verdad? La cámara. Digo de última tecnología porque ya no hay otra de esas. ¿Sí? El televisor de aquellos que utilizaban ¿quiénes? Nuestros abuelitos. La radio grabadora, la que utilizaba ¿quién? Todos aquellos que andaban de hippie, ¿se acuerdan? Que algunos andaban con la grabadora acá en la década de los 80, 90, y andaban de hippie. ¿Quién leía el periódico de manera física? Nuestros abuelitos, nuestros papás, y quizás algunos de nosotros todavía lo leemos así. Pero al lado izquierdo encontramos full, digital. El lado derecho es un segmento de mercado mayor. El lado izquierdo es un segmento de mercado más contemporáneo. ¿Por qué? Porque obviamente ya se informa a través de las redes, lee el periódico a través de las redes o de cualquier medio y está pendiente. Esto es Google Analytics. Este me permite a mí analizar cuánto es, cuántas personas estoy alcanzando con una publicación. Y esto se combina con lo que le decía hace un momento a Laura, donde yo estoy haciendo una publicación y me dice, pongamos el ejemplo Facebook, me dice, mire, si usted paga cinco dólares usted le va a llegar a mil personas. Sé que es más, estoy poniendo un ejemplo. Usted le llega a mil personas. Si usted paga diez dólares le llega a cinco mil personas. ¿Cómo se logra eso? Según las estadísticas de Google. ¿Por qué? Porque obviamente me está diciendo, mire, la estadística es que las visitas diarias se dan de esta manera, al lado izquierdo. El tipo de gráfico, en el tipo de gráfico, perdón, encontramos a qué hace referencia, si es una búsqueda directa, si fue por medio de un correo electrónico, si fue un flipback o qué se dio. O simplemente se dio un crecimiento orgánico como tal. Y la duración de la vista por país, por ejemplo. En este caso, se pudiera ir segmentando a ver cuánta gente está viendo redes sociales y qué gente está buscando el producto que usted y yo vendemos. Entonces, expresado eso, encontramos lo siguiente, que hay herramientas digitales para persuadir a los clientes a comprar sus productos o servicios. El uso de las redes sociales o las estrategias de SEO y email marketing son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a nuestros clientes y prospectos a comprar. En social media tenemos el primero, ese no lo conocemos, ¿verdad? ¿Ha escuchado ustedes? Apenas y sabemos que es Facebook, ¿verdad? Ese, allá de vez en cuando lo utilizamos. Facebook es hoy por hoy de las mayores redes sociales. Miguel, este, está desactualizado, TikTok aumentó más que Facebook, sobreentendido, ¿sí? Pero ¿cuántos hacemos TikTok? Son contados los que hacemos TikTok. Normalmente, seguimos utilizando Facebook. Siguiente, Instagram. Me encantó, fuimos a un lugar X en un pueblo y me encantó que la persona que nos atendió después de que hizo un recorrido por ahí dijo, ¿me permiten tomarles una fotografía? Y todos dijimos, sí, 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 tomemos la fotografía. Toma la fotografía, de inmediato la publica en Instagram y dice, por acá compartiendo con las personas que nos visitan desde tal y tal lugar. ¿Qué le está haciendo a ella? Una publicidad enorme. Porque le estoy hablando de que solo para llegar a este destino fueron tres horas y media de viaje. Y si yo invertí tres horas y media de viaje, usted que está más cerca, ¿por qué no lo va a visitar? ¿Qué tendrá de bueno? Me encantó esa publicación porque fue instantánea y logró su objetivo. Siguiente, YouTube. En YouTube podemos subir de todo tipo de contenido en YouTube podemos almacenar toda la información que usted y yo consideremos necesarias, tutoriales, explicación, donde posiblemente usted y yo hacemos el like en Facebook, pero no lo almacenamos. Y solo quedó en Facebook. Pero también pudiera ser que en YouTube tengamos un alcance mayor, porque hay gente que busca más tutoriales en YouTube que en Facebook. Entonces, posiblemente tengamos esa opción. Google Plus, en el Google Plus se puso muy de moda. ¿Por qué? Porque Google Plus permitió a los estudiantes desarrollar famoso Classroom, Google Meet, entre otros. si el producto que usted está vendiendo usted lo pudiera enlazar en esta, sería buenísimo. Telegram. Telegram tiene una ventaja. ¿Cuántos miembros pueden estar en un grupo de Telegram? Más de mil. Gracias, Marlene. Como dijo Lobito, ¿verdad? Cosa que no nos permite WhatsApp, o hasta donde yo sé todavía no lo permite, pero Telegram sí. Entonces, en Telegram podemos agregar, y usted sabe que si usa Telegram en automático, si usted tiene en contacto, dice, Marlene se unió a Telegram. ¡Pum! Metámosle al grupo también, por una especie que se unió, y es mi contacto, hay que ofertarle también. Pero es que él no va a comprar. Pues si él no, pero tal vez la hermana, la prima, la abuela, la tía, quien sea, posiblemente sí nos compre. Pero ahora hay una nueva actualización en Telegram que podemos encontrar las personas cercanas a nosotras, y hay grupos cercanos de venta, en Telegram. Excelente, gracias, gracias. Muy bueno. Twitter se puso de moda, obviamente, cuando llegó el presidente, ¿verdad? ¿Quién no instaló Twitter? Algunos ya lo teníamos antes, otros, nos queríamos informar, utilizamos Twitter. También es un método de venta, WhatsApp tradicional, ¿verdad? La ventaja de WhatsApp es que casi todas las compañías telefónicas nos lo brindan de manera gratuita. Después de una recarga de X cantidad, nos lo brindan de 15 a 30 días, no nos permiten llamadas, pero sí audios y mensajes. Suficiente, tenemos esa opción. LinkedIn, LinkedIn es, se supone que inició como una red para profesionales, pero no es cierto, en LinkedIn también encontramos diferentes tipos de oferta. Por ejemplo, posiblemente usted encontró esta capacitación en LinkedIn, donde usted dijo quiero capacitarme en marketing digital y encontró por ahí la publicación. Y la otra opción que tenemos que es WhatsApp Business, donde nos permite que obviamente ya sea una administración más en punto de negocio y no un WhatsApp personal. Bien, preguntas que tengamos hasta acá colegas. ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Excelente, gracias, gracias. Dígame, Oswaldo. Solo una consulta quería saber con la aplicación esa de Google Analytics, ¿es de paga o cualquiera la puede utilizar para poder ver los datos? Tenemos las dos opciones. Hay una opción que obviamente es paga y otra opción que es gratuita. En la opción gratuita nos funciona para iniciar. Si usted ya lo quiere en versión pago también se puede. Lo único que yo recomendaría para probarlo iniciemos con la versión gratuita. Sería mi recomendación. Ok, gracias. Bueno, otra pregunta que tengamos. Aprovechemos, tenemos el espacio. Juan. No le escucho, Juan. No sé si me ayuda, si gusta, me lo escribe y vemos y contestamos antes de que finalicemos la clase. Alguien no me participó, Giseth Martínez. No es que me hubiera escapado, o sea, la tenía ahí pendiente. Preguntas o comentarios, Giseth. No la escucho, tiene apagado el micrófono. Hoy sí. Hoy sí. Solo, bueno, se estaba preguntando, bueno, ya había iniciado, ¿verdad? No sé si me había mencionado, pero para mí, respecto al concepto que usted preguntó de marketing, para mí era lo que yo había escrito, que es un proceso de promoción, de negociación, de productos o servicios de una manera atractiva para, tanto para el cliente potencial como para el cliente real. Entonces, en mi participación, ese aporte es el que faltaba, ¿verdad? Y en lo personal, eso puedo comentar. Excelente, gracias, Giseth. Bien, le voy a pedir un favor, si me activan cámara, quiero tomar un screen. Ya pasé la asistencia. Solamente quiero tomar un screen para que nos quede por ahí. Me faltan algunos. Gracias. ¿Listo? Ok. Ahí estamos ya con el screen. Gracias por el tiempo. Me ayudan con el audio. Hoy sí creo que todo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame, José Aristides. No sé si usted envía las diapositivas o las presentaciones que crea al grupo o si las sube a la plataforma o no las comparte. Soy egoísta, no las comparto. No, mentira. Ya se las comparto. Dentro de unos segunditos se las comparto, José Aristides. De hecho, en este momento ya estoy cargando acá WhatsApp para poder compartir. Gracias, gracias. Bien. Gracias. Para ser miles. Como vieron por ahí la clase del día de ayer, hoy hemos retomado un poquito y lo hicimos rápido. Vamos hasta el día viernes. Gracias por la disposición. Gracias por todo el apoyo. las disculpas del caso del día de ayer. Pero yo creo que mejor. Así, en vez de 16 horas tenemos 17 y aprendemos más. Así es que para mañana las preguntas que usted tenga, dele con todo. Vamos, preguntémoslas y yo espero poder apoyarles en lo que sea a mi alcance. Si hay algo que yo no conozco, no se preocupe. Yo soy muy sincero y yo le voy a decir no sé, pero lo averiguo y le respondo el siguiente día. Bueno, yo obviamente creo que no soy una enciclopedia, estamos en aprendizaje todos, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo constantemente y para mí es un placer aprender de ustedes. Así es que ha sido un gusto, un verdadero placer compartir esta noche con ustedes. Feliz noche a seguir con nuestras actividades de casa. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A todos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, Lich. Descante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.